¡Gracias, gracias profesor! Esta vez las barras no eran para animar un equipo, sino para recordar a su profesor Renson Flores, quien decidió irse después de recibir dos amenazas en contra de su vida. Aquí estamos indignados porque a un profesor, el profesor más querido, como todos los de acá, les llegó un sufragio. En este momento no sabemos. Luego, cuando todo estaba ya organizado, que veíamos que no pasaba nada, llegó un segundo sufragio. Durante más de 10 años, Renson fue profesor en el Colegio Gilberto Alzate Vendaño, pero hoy solo quedan sus enseñanzas. Él nos abría mucho las mentes más que todos nosotros los docentes que vamos a estar más cerca de graduarnos, de salir a las calles, de cómo pensar frente a un gobierno. Estos mismos cantos y carteles acompañarán mañana una marcha que saldrá del colegio y con la que quieren expresar el rechazo a las intimidaciones que les alejó uno de sus profesores más respetados.